Esta vez vamos a hablar del año 2001, un año muy bonito, con datos muy interesantes del club. Un año muy bonito, de bonitas camisetas, también con muchos datos interesantes. ¿Cuál era la base del inicio del año 2001 del equipo? Marco Barrio Negarco, Juan Carlos Paz García, Doyle Vaca, Richard Rojas con sus remates de lejos, Sandro Cuero el eterno capitán, Oscar Sánchez, Percy Colque, Adrián Álvarez y también Daniel Del Finu. Esa era la base del equipo. Ese año hubo dos partidos amistosos, cada año una tradición, ya un clásico amistoso, donde la gente lo esperaba mucho porque los dos equipos presentaban a sus nuevos jugadores. Primero se hizo un partido con Bilsterman en Cochabamba, que lo perdimos, creo que 3-1. Y después se hizo un partido amistoso con Bolívar. Lo ganamos ese clásico, con goles de Sandro Coelho y de Percy Colque. Ahora cuéntanos acerca de nuestra participación en la Copa Libertadores. Había mucha expectativa porque dentro del grupo salió sortado River Play de Argentina. Aparte de estar River Play en el grupo, estaba Guaraní del Paraguay y el Nacional de Ecuador. El partido más recordado por todos que fue aquí en La Paz contra River, que acabó 4-1. Ahora hablamos Coco del torneo local. Acabamos cuartos con 10 puntos, 10 partidos ganados, 4 empates, 8 pérdidas de 22 partidos. No hubo posibilidad de pelear el título. ¿Qué cambios hubo para el segundo semestre? El segundo semestre se llevó a cabo campeonato por series, 2 series de 6 equipos. De inicio nos fue muy bien, muy bien ganando de local, visitantes, goleando, muy bien. Clasificamos primeros en esta fase de grupos. Y ya en esa segunda fase, cuando entramos, no nos fue bien. No pudimos clasificar y quedamos en el camino. ¿Te parece si hablamos de la camiseta del primer semestre de ese año? Se ha usado el mismo diseño. Este era el del campeonato local. Como pueden ver no teníamos pizzi o salgo y la camiseta así limpia queda muy bonita realmente. En la Copa se usó esta polera, que prácticamente es el mismo diseño. Esta bellísima camiseta alterna, que se utilizó solamente en un partido de Copa Libertadores contra Guaraní. La única camiseta alterna del 2001. Esta polera después de muchos años, muchos años, se sacó con cuyo redondo. Y venía con estas franjas muy típicas de la camiseta. Y con una horizontal. Básicamente es eso, el 2001. Hace un año que en lo futbolístico no nos fue bien. No pudimos clasificar a Copa Libertadores. Pero hay datos interesantes como los que hablamos y hermosas camisetas de las que mostramos. Hay nombres así que recordamos. Hay goles que recordamos. Partidos que recordamos como, por ejemplo, el gol de Richard Borges a River. El gol de Daniel Delfino al Bolívar. Haciendo callar a toda la Norte. Toda la curva Norte haciendo callar. Son datos muy lindos. Cosas que se recuerdan. Tal vez no hubo campeonato. Pero sí, hay cosas que siempre vamos a recordar. Porque forma parte de la historia de la institución. Es bueno que los hinchas conozcan. Hay muchos hinchas, digamos jóvenes, que no conocen esta parte de la historia. Y es muy importante hablar de esto para que no se pierda. Para que esté vigente y la gente conozca cómo se han dado las cosas. Por si acaso, con el retrobollinegro, comentarles sería una linda sorpresa. Así que estén atentos.